Buenos días Voy a instalar un gabinete En un baño El gabinete este Tiene Diferente tamaño que el otro Yo lo quite, les voy a mostrar Ya puse en el gabinete Ya puse las llaves Ya puse lo que va conectado Porque En frente no tiene Mucho espacio para poder trabajar las llaves Y aparte el SIM Aparte el SIM Está muy pegado atrás Y no tiene espacio para poder conectar las llaves Y las roscas y el tape Entonces Lo que hice yo Fue primero Armar las cosas Y trabajar por atrás Que es un poquito más fácil Y ya Ya lo demás Lo puedo hacer por acá en frente Este es el gabinete Esta Está un poquito más diferente Que el otro Y aquí No tiene mucho espacio Para poder trabajar Como le iba a llegar acá A las pipas estas Si no hay espacio Ni para meterse ¿Verdad? No hay mucho espacio Para meterse aquí Y poder trabajar Y las roscas Están acá atrás ¿Verdad? Y va a ser muy difícil Este está muy Está muy abajo Y no hay espacio Ni para poder Ni la cabeza Ni las manos Entonces iba a ser un poco difícil Entonces Estoy trabajando por atrás Les enseño Está muy difícil aquí Lo bueno que Atrás Tenía Un plywood Este fue el que estaba antes Ya lo resané Ya para echarle Su texturita Y El otro gabinete Está más largo Y está más abajo ¿Dónde está la pipa esta? Está más abajo Estas pipas Van así Va así Pero si la hago así No va a entrar aquí Va a pegar aquí Es que tiene un cajón Es opción extra Entonces Si ese cajón no hubiera estado Ya hubiera puesto como está Porque esta hubiera llegado aquí bien Pero ahora lo que tengo que hacer Es al revés Esta está muy larga Ya le corté Estaba hasta acá Y aparte tenía La otra de esta Aquí abajo Entonces esta no me da aquí Y va a estar así Este Como una pulgadita Y Y para abajo Esto no me da Entonces Le corté este pedazo Este pedazo va a servir Para levantar El mismo pedazo que quité Voy a tener que poner Este Es que es Un 45 Y ponerlo al revés Así Ok Así Y luego Este aquí Ok Así Así ya le levanto Lo que voy a más o menos ocupar Después Después ya puedo poner Este que estaba antes Como el que quité Que tiene rosca Este va a ir así Ok Así viene esta rosca Y luego Y luego voy a tener que meter El Este Este derechito Este blanco Voy a tener que hacer unos A ver como le hago aquí Ok Porque este 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 va aquí Primero Largo Así No sé si me va a quedar O no ¿Verdad? Estoy viendo A ver si me queda Porque no puedo hacer más Más o menos así Y ya poner este aquí Y este para abajo Y luego ya A lo mejor lo voy a tener que cortar aquí también Un pedacito Aquí Cortar un pedacito Lo voy a meterlo acá Y este Este tiene que ir así Para que dé lo de abajo Como estaba este acá Ok Haz de cuenta que ahí ya está Como debe de estar Creo que sí O creo que no Creo que sí Yo también fijo en el otro que estaba Entonces ya pongo este así Y ya El otro El otro El otro El otro El otro Este va a quedar aquí abajo Ah perdón Voy a ir así 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 Este voy a ir así Y esta va a entrar acá Aquí Este va a entrar aquí Así Ok Este va así Este va a entrar aquí Y este va a entrar acá Este Este Ahí está Este va a entrar aquí Ok Pero tengo que Así más o menos Ok Así es como va Después le puedo levantar Este Para que entre acá Y A ver como se hace ahí Dios quiera que quede bien Esa es la idea Después ya que arme todo Si quedó bien Ah Desarmo No pude pegar Nomás voy a A poner Ya desarmo Y acabo la pared Después ya lo Lo arrimo otra vez para atrás Es Es un poquito medio Complicadito Por la levantada De esta Ojalá que me quede Ok Ahí va Al 15 al 20 Y vamos a seguir trabajando Bye Y vamos a seguir trabajando